Los casos de divorcios han incrementado y la mayoría se dan por términos económicos, mientras que las denuncias de pensión alimenticia se mantienen. Esto lo indicó Iradier Huerta Rodríguez, quien es magistrado del tercer tribunal distrital con sede en Monclova. Comentó que las denuncias de pensiones alimenticias en contra de trabajadores de altos hornos de México se mantienen detenidas ante la situación de la cerera. Iradier Huerta Rodríguez, magistrado del tercer tribunal distrital con residencia en Monclova, informó que la situación en la región centro se mantiene complicada ante la situación de altos hornos de México, lo que ha incrementado los divorcios y ha mantenido detenida el pago de las pensiones, aunque los trabajadores deberían de continuar apoyando a sus hijos. La situación en la región sí es compleja y los tipos de juicios que se llevan también son diversos, porque dentro de los divorcios van los alimentos, a veces van los alimentos por separado, a veces van los alimentos por conyugales. Entonces, toda la estadística se manda al Consejo de la Judicatura Saltillo, que es el que maneja el Pleno y el Consejo de la Judicatura, los números de las estadísticas de cuánto ha subido o si no ha subido este tipo de asuntos con el problema de altos hornos. Hasta donde uno alcanza a percibir sigue en un término estable, o sea, por decir, no se ha disparado en gran medida lo de los divorcios, o sea, lo de las pensiones alimenticias. Ni de divorcios ni pensiones. Los divorcios, lo último que leí es que sí había más divorcios en la región, sí hay más divorcios, pero no todos los divorcios a veces implican alimentos. A veces no había hijos, los dos trabajaban, se terminó la... Dicen que la mayoría de las situaciones a veces se dan por términos económicos, pero pues son multifactoriales, no sabe uno realmente... Como ya los divorcios son encauzados, o sea, no hay que demostrar una causa para divorciarse, sino la manifestación solamente de quererse separar, pues no tendría que decir, no podría decir, no, es por una situación económica. No más que dentro de los puntos que se manejan dentro del divorcio, uno es la guardia y custodia cuando haya hijos, y la cuestión de los alimentos. De las estadísticas de la coordinación de oficialidad del registro civil, en el caso, pues tenemos visto que en el caso de Altos Hornos, pues no se les ha pagado a quien se debía suministrar los alimentos, pero también es responsable del acreedor alimentario. Con información de Juan Ramón Garza, para Zócalo Monclova, Alex Lavador. Bueno, pues ahí tiene la declaración del magistrado Iradier Huerta Rodríguez. Él comenta que, pues sí, siguen registrándose casos de divorcios, y pues el tema principal de estas separaciones es por el tema económico, y pues cómo no, Silvia. Y bueno, no tiene idea de que si los que más divorcian son obreros de AMSA, pero de alguna manera reconoce que el hecho de que ya lleven un año y medio sin recibir el pago de salarios, pues está afectando a sus familias, y eso pues sí ha caído en algunos divorcios, ¿no? Y le preguntábamos, Silvia, oiga, por eso, y si hay divorcio, y todavía hay niños chicos, si la mujer lo demanda por una pensión alimenticia, ¿cómo le hace? Si no tiene ingreso económico. Dice, bueno, precisamente por eso ahí se mantienen detenidos los casos. Tampoco descartó que haya obreros de que tengan empleos informales, pero bueno, dice que sí se puede obligarlos a que paguen una pensión alimenticia para sus hijos, pero aunque en un empleo informal, pues no hay comprobantes de pagos, Silvia. Oye, Juan Ramón, ¿y por qué ahí con ellos llegan las estadísticas de los divorcios, de las pensiones? No, no, dice que lo manejan eso a nivel saltillo, pero dice que se mantiene todavía alto el número de separaciones legales, pues matrimonios que deciden terminar con su unión, pero decía el caso especial de obreros de AMSA, que son los que más están batallando en ese sentido, porque dice, pues, aunque ya no se dice las causas del divorcio, pues él presume que todo viene, la mayoría de los casos, vaya, vienen de la economía, de la falta de dinero. Oye, pues sí, bien lamentable, ¿verdad? Ya tenemos varios tiempo comentando que van a la alza los divorcios. También en una ocasión alguien que entrevisté acerca de este tema me comentó, bueno, pues por un lado sí continúan a la alza los divorcios, pero todos los días hay nuevas parejas que se están casando, Juan Ramón. O que no se están casando, no más se juntan. Pues fíjate que esta persona decía, no, todos los días hay, en el registro civil, todos los días hay gente que sigue yendo a casarse. No, pues bien por ahí. Gracias. 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 Gracias.